¡Callao! ¡Castones! ¡Otra vez! ¡Prasa arriba dice! ¡Chururú! ¡Como! ¡Y empiezo la juega! ¡Todo el mundo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Castones! ¡Saltando! ¡Oye! ¡Señor de la ruta! ¡Venga! ¡La ruta no estamos bien! ¡A la vista! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Viero bien! ¡Venga bien! ¡Dame bien! ¡Oye! ¡Esta noche tenemos! ¡Horita a la miel! ¡Déguenos! ¡Venga acá con la ya! ¡Tené cuidado! ¡Déguenos! ¡Nos dicen bailamos! ¡Súdimos! ¡Súdimos bailamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Juca, juca! 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 ¡Juca! ¡Juca, juca! 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 se acabó ¡Se acabó! Y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se empezó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Y la salva se vive! ¡Viva la salva! ¡Viva la salva!